Saludos cordiales señoras y señores, estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz. Hoy la policía amaneció bien ocupada, están diligenciando un total de 135 órdenes de arresto por narcotráfico y tráfico de armas ilegales en el sur de Puerto Rico. 22 pueblos, 22 pueblos están siendo impactados, hay unas 60 órdenes de arresto pero al arrestar a estas 60 personas están acompañadas de otras personas que también quedan arrestados por las autoridades. Agentes de varias unidades de la policía están diligenciando durante esta mañana, bien temprano, madrugada, mañana de hoy, miércoles, este operativo de arrestos en 20 pueblos. Las intervenciones responden a estas 60 órdenes de arresto, como les dije, emitidas por el Tribunal de Ponce, tras una investigación que conlleva la ocupación de drogas y armas de fuego, entre otros materiales ilícitos, según la policía. A raíz de las ocupaciones de material ilícito, la policía realizó arrestos adicionales que llevaron a un total de 135, explicó el comisionado auxiliar de operaciones especiales, el coronel Carlos Cruz Burgos. Inicialmente la policía había indicado que el operativo se basaba en 135 órdenes de arresto, el operativo llamado Alto Perfil Área Sur, fue el resultado de trabajo encubierto, precisó Cruz Burgos, en las regiones policíacas de Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Ibonito y Guayama. Ellos impactaron esas zonas y aparentemente estos individuos se mudan a otras zonas para evitar ser arrestados. Como parte de estas intervenciones con organizaciones que se dedican al tráfico de armas y sustancias controladas en grandes cantidades, señaló el coronel Cruz Burgos. Este indicó que los arrestos incluyen a individuos asociados a cinco organizaciones criminales. Entre los arrestados hay sospechosos de asesinato, personas ya imputadas de asesinatos previos, además de tráfico de armas y sustancias controladas. Estos casos involucran kilos de cocaína, kilos de cocaína, heroína, fentanilo y todo tipo. De sustancias controladas, expresó Cruz Burgos. Uno de los imputados es René Alberto Rosa Rivera, identificado como pareja de Ana Napoleón y Medina y padrastro de Jeremy Pietri Napoleón y ambos sentenciados, como ustedes recordarán, por el asesinato del militar Giancarlo Rivera. El pasado noviembre del 2022, ya van a cumplirse dos años. Rosa logró escapar en el momento en que los agentes estaban en la propiedad suya en Ponce, pero a media mañana se entregó después de que los policías coordinaran con su abogado contra Rosa, pese a una orden de captura con una fianza de 22 millones de dólares. A todo este operativo, la fianza global contra todos los acusados asciende a 117 millones de dólares. Ustedes se podrán imaginar la cantidad de drogas y la cantidad de delitos que cometieron y han cometido estas organizaciones y estos individuos. Se espera que la policía ofrezca más detalles en una conferencia de prensa a eso de las 11 de la mañana, según trascendió hoy, junto con personal del Departamento de Justicia y de la Comandancia del Área de Ponce. Señoras y señores, una cantidad enorme de armas de fuego, kilos de cocaína, 60 órdenes de arresto, pero se dispara 135 arrestos. Y es que arrestan a una de las personas que están buscando, pero están con otros. Cometieron delitos y dijeron, ah, tú también estás involucrado, vente conmigo. Y se han llevado hasta este momento 135 personas, 135 arrestados en este operativo Alto Perfil Área Sur, que está llevando a cabo la policía y sus diferentes divisiones especializadas en arrestos y las divisiones de drogas, etc. Hay que acabar con esta situación, señoras y señores. Nos está matando nuestra juventud, nos está matando a nuestros adolescentes, se están matando en la calle. Estas muertes violentas están vinculadas en un 98% con el tráfico ilegal de drogas y de armas aquí en Puerto Rico y en los países de Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos. Lo dijo JR. Gracias. 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 Gracias.